¿Es verdad que el vello se vuelve más grueso si lo afeitas? ¿Los dientes blancos son saludables? Como estos, hay decenas de mitos que se repiten desde hace años. Sin embargo, gracias a la ciencia, la mayoría de ellos han sido descartados. ¿Quieres saber cuáles son? Quédate y descubre 10 mitos que debes dejar de creer. Número 10 Para sorpresa de muchos, el jabón en barra realmente no mata los gérmenes. Lo que hace es fungir como una película resbalosa, en donde quedarán atrapados para después enjuagarlos con agua. Cuando te lavas las manos, transfieres bacterias, escamas de piel y grasa, a las pastillas del jabón. Por lo que si no lo enjuagas bien, éste se llenará de bacterias. Cuanto más agrietado y desgastado se encuentre tu jabón, más cantidad y variedad de microorganismos podrían estar viviendo en él. Antes de usar el jabón en barra, enjuágalo en agua corriente para eliminar algunos de los gérmenes. Y déjalo secar entre cada uso, ya que la humedad es el principal aliado de las bacterias. Número 9 Seguramente has notado que cuando te afeitas, el vello pareciera salir más grueso que antes. Esto es una ilusión. Déjame explicarte por qué. El vello se estrecha de forma natural hacia el extremo. Entre más largo sea, más delgado aparenta ser. Cuando las cuchillas del rastrillo pasan por nuestra piel, cortan la parte más delgada del cabello, dando la impresión que el vello salió más grueso la segunda vez. Pero al crecer te darás cuenta que es del mismo grosor que antes. No importa cuánto te afeites o rasures, el vello no saldrá más grueso. Aunque existe una excepción a la regla, la adolescencia. La primera vez que te afeites el bigote o las piernas, esos vellos suaves se harán más gruesos. Una vez que hayas salido de la pubertad, tu cabello no se volverá más grueso de lo que ya es. Número 8 La idea de que las papilas gustativas de la lengua están distribuidas en diferentes áreas según los sabores es completamente falso. Desde pequeños nos han hecho creer que distintas partes de la lengua distinguen diferentes sabores. Están los sabores dulces, los ácidos, etc. Sin embargo, no es así. Cada área de la lengua es capaz de distinguir todos los gustos y sabores. Este mito surgió de la traducción incorrecta de un artículo y hasta hoy en día muchos creemos que es verdad. Número 7 Las verrugas en los humanos son causadas por un virus conocido como el virus del papiloma humano. Es importante que sepas que estos virus son específicos de cada raza. Es decir, que solo se pueden contagiar entre miembros de la misma especie. Las verrugas de los perros solo son contagiosas a otros perros, las de los humanos a otros humanos, por lo que si ves un sapo, perro o cualquier animal con verrugas, no creas que por tocarlo te contagiarás. Número 6 Visco o virolo son palabras que se refieren a la desviación de los ojos fuera de su posición normal. Existe la creencia de que si un niño voluntariamente mueve sus ojos a esa posición, se quedará así para siempre. Falso. El estrabismo es la mala alineación de los ojos y se divide en varios tipos dependiendo si los ojos están desviados hacia adentro, afuera, arriba o abajo. De ninguna forma el mover o cruzar los ojos puede hacer que te quedes de esta manera. Número 5 Los ojos contienen dos tipos de células receptoras, los bastones y los conos. Los conos nos permiten ver los colores, mientras que los bastones captan el movimiento y nos permiten ver un poco en la oscuridad. Si has leído en un ambiente de poca luz, seguro has experimentado el dolor de cabeza, fatiga visual y visión borrosa. Al leer en la oscuridad, forzamos a los bastones a trabajar hasta el triple de lo que harían en un ambiente iluminado. A esto hay que sumar que mientras lees, tus ojos parpadean menos, por lo que además de todo, se resecan. Estos efectos no son persistentes ni causan daños permanentes en el ojo, aunque se recomienda siempre leer en un ambiente iluminado. Número 4 Aunque los dientes blancos son más atractivos, no siempre significa que sean más saludables. Los dientes no son naturalmente blancos. Más bien tienen un tono azulado translúcido, lo que permite que el color amarillento de la dentina se refleje a través del esmalte. Sí, lo escuchaste bien. Los dientes naturalmente sanos son un poco amarillos. No vayas a creer que esto es saludable. Número 3 Existe la creencia de que al comer, la mayor parte de la sangre disponible en nuestro cuerpo se irá al estómago para ayudar a la digestión. Por lo tanto, tus extremidades no tendrán el suficiente flujo sanguíneo para realizar ni una sola abrazada, haciéndonos propensos a sufrir calambres que podrían hacer que nos ahoguemos. Es verdad que la sangre fluye al estómago después de una buena comida, dejando menos de este preciado líquido para otras tareas del cuerpo. Pero esto no quiere decir que te ahogarás. La verdad es que tenemos suficiente sangre para mantener un funcionamiento perfecto de todo nuestro cuerpo tras una comida. De hecho, algunos nadadores profesionales comen ciertos tipos de alimentos inmediatamente antes de una competencia para tener la energía necesaria para un buen desempeño. Siempre y cuando no planes nadar un maratón, es perfectamente seguro nadar tras haber comido. Número 2 Los hornos de microondas no causan cáncer ni tampoco hacen que los alimentos sean radioactivos. Existen límites estrictos sobre la cantidad de radiación que puede filtrar un microondas. Esta cifra está muy por debajo de la cantidad que puede afectar a los humanos. Los microondas liberan cierta radiación, pero antes de entrar en pánico, es importante poner las cosas en perspectiva. La computadora, los teléfonos, el wifi también emiten radiación electromagnética, por lo que el microondas es el menor de tus problemas. Número 1 El hecho de orinar sobre la picadura de una medusa en realidad no sirve para nada. De hecho, incluso podría llegar a ser contraproducente, además de antihigiénico. Por un lado, hay que indicar que en la mayoría de los casos las medusas no pican. El dolor nos lo produce el roce entre nuestra piel y los tentáculos, los cuales están cargados de veneno que al contacto con la piel humana se hace tóxico. El orinar sobre la herida hará que la toxina haga una reacción química que empeore y aumente el dolor. Lo correcto es limpiar la herida con suero salino o, en su defecto, agua de mar y aplicar un poco de frío a través de un paño con hielo. Esto es todo por hoy. Espero que de una vez por todas dejemos de creer en estos mitos que se han hecho tan populares por generaciones. No olvides dejar una manita arriba y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos a la próxima.